Sí, la tapita, la tapita, la tapita. Tapita. No, y más. Eso se ve radioactivo, lo es. It is. Ahora yo, ahora sí es radioactivo. Uh, qué uh pasadísima, copete. Uh, no pica. No, pero ya, Rafa, aquí sí te ahora. A veces sí, si no lo van a lo peor. Rafa, no. No, 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 no. Rafa Rafael, no hagas esto Este es lindo, güey Ya no puede ser tan malo Ya, güey, si no puede ser tan malo Ay, no, el Warry Ya viste la reacción del Rafa Lo voy a sentir como Y de repente como ¿Qué hice? Danex, dale Jochi, ¿lo queréis probar? Yo no tomo Tú no tomas, así que Va a estar muy equis de primera vez, salud por eso Está asqueroso Se me iba al baño Me lo voy a bajar Me lo voy a bajar de una Una Dos Tres No Ya ¿Están contentos con el extrem? ¿Lo vas a dormir? No queremos, Char No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no